Por un camino Por un camino Haremos una fogata Con fuego de corazón Que quema Ahí está Camba Tirando la cabulla Ahí está Camba Tirando la cabulla Ahí está Camba Tirando lo que sea Lo que sea Reggaetoneando Fuerte Por un caminito Te quiero llevar Te llevo a una playa Donde no existe nada No existe problema No hay preocupación Solo cielo, estrella Sin mar para los dos Donde la arena es blanca Y suave a nuestro pie Haremos una fogata Con fuego de corazón Donde la arena es blanca Y suave a nuestro pie Haremos una fogata Con fuego de corazón Que quema El morir Gitarrita pa' mi gente El tamborcito en el presente El morir Pues saliendo bien rico Ahí está Camba Tirando por este ritmo El morir Pues bien rico Tirando toda la crema Por mi gente Por todo el mundo